Estos son los lujos que la corrupción y gracias a la impunidad que impera en nuestro país son los que disfruta el presidente Juan Orlando Hernández. Señor, por favor, deje de robar y cúmplale al pueblo. Exigimos la Sisi. Es momento ya de que se haga justicia. Allá donde está la casa de él. Esa es la mejor vista que él tiene. Un lago. Mientras en Honduras nos estamos ahogando del hambre, nos estamos muriendo de todo. Este es el lujo de él. Así que si no protestas en las siguientes manifestaciones, no te quejes. Ya tienes el aumento a la energía. Ya tienes el... Nos están privatizando la salud. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren, hondureños? ¿Qué más? Alcen su voz. Septiembre 24, San Pedro Sula, Monumento a la Madre.